Si de las mujeres no digas no Ponles agua fresca en un jarrón Llévalo al puro junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuerda mujer que alguien te ama Ponles agua fresca en un jarrón Mas por lo que quieras se discreta Si alguien te pregunta de quien soy Tu sabras si escondes mi tarjeta